¿Qué tal amigos de Nueva Cultura? Mi nombre es Francisco Javier López López y estoy participando en el segundo concurso latinoamericano de marimbistas Ney Rosauro Soy alumno de la Unicash de cuarto semestre en marimba y pues bueno, voy a presentar la obra Mestre Seferino del conductor Ney Rosauro Mestre Seferino Mestre Seferino Mestre Seferino Mestre Seferino Mestre Seferino Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video